¡Petreca! ¡Petreca! Carlos Balá en... El frijillo de Balá ¡Petreca! ¡Petreca! Jacobo Gómez Ay, que las cerezas están maduras, eso no sé Ay, para abril o para mayo, ay, te compraré si no doyle mucho Hola, hola, hola Hola Hablo con frutería, la miel es muy pegadiza ¿Sí? ¿Hola? Sí, hables Ah, aquí habla Jacobo Gómez, ¿quieres tomarnos tapetitos? Y diga nomás que yo anoto, ¿eh? Eh, dígame, ¿hay durazno? Sí, señor Sácale pelusa No, no, yo pregunto si tiene manzana Sí, señor, manzanas hay Bueno, manda una docena, ¿eh? Pero que sean chiquititas, así caben más ¿Y otra cosita? Dígame, ¿uvas tiene? Sí, tenemos ¿Moscatel? Sí ¿Son grandes? Sí, señor ¿Son dulces? Sí Manda media docena Oye, señor, menos de un cuarto kilo, no vendemos Bueno, manda entonces un cuarto kilo, pero bien pesadita, ¿eh? Otra cosa, ¿peras de agua tiene? Sí ¿Cuánto doyle? 60 pesos ¿Cuánto doyle? 60 pesos ¡Ah! ¿Ase va? No, doyle mucho ¿Qué son? ¿Peras de agua colonia, esta? Pero digo yo, hombre, ¿usted no tiene algo más económico? Bueno, tengo peras arenosas, 30 pesos Bueno, entonces manda una pera de esas Pero que agua ponemos nosotros, ¿eh? Escucha, maestro, por favor, naranjas ¿La naranja cuánto doyle? El kilo, 50 pesos ¿Cuánto doyle? 50 pesos ¡Ah! No, doyle mucho Y dígame, ¿quinotos hay? Sí, señor Entonces manda 6 quinotos Sí Sí, se manda 6 que yo hago pasar por naranjas chiquititas ¿Alguna cosa más? Sí, ¿tiene sandía? Sandía calada, 100 pesos, sin calar 70 ¿Y la parte calada solamente? No, señor, no, por sacada sola no vendemos ¿Y de 30 pesos no hay nada? Sí, le puedo mandar una, pero por ahí le sale un zapallo Ah, mándela, mándela, que si sobra la usamos en el puchero Sí, semillita para copetín usamos Escucha, pedido, mándalo usted o hay que ir a buscar Mire, si se lo enviamos, le recargamos un 10% Entonces no se moleste, paso a buscar yo Tengo el auto Tengo el auto en puerta de calle esperando que alguno me lo empuje Para que arranque ¿Para qué? Para que arranque No, para que me empuje a esta frutería sin mi oro lanasta, hombre No es con la plata, con la acción Agútena El portero Oiga, ¿qué hace? Estaba matando a liebres ¿Pero cómo matando a liebres se está pasando el plumero? Y si sabe que estoy pasando el plumero, ¿por qué me pregunta, señor? ¡Vea! ¡Vea, por ti! Necesito que me consiga un electricista para colocar un enchufe en mi consultorio cerca del torno ¿Electricista? ¿Y para qué estoy yo? ¿Usted conoce de electricidad? Bueno, bueno, mire, compre todo lo que haga falta, coloque el enchufe y después me dice cuánto gastó Vaya tranquilo, ahora lo hacemos y todo salifecho Bueno, hasta luego Será andada, señor Ah, y que quede prolijito Prolijito, prolijito Prolijito, prolijito Ahora aconsejo a mí que traguese un jetón Prolijito, prolijito ¡Jetón! ¿Hola con la ferretería? Ah, habla el portero de al lado Me puede mandar un taladro eléctrico Un martillo Un destornillador Ah, y un enchufe, casi me olvido lo principal No, no, la cuenta se la manda al hombre del dentista de la planta baja Hasta luego Un rato más tarde Vamos a ver dónde enchufo el enchufe para poner el taladro Ah, no, si el enchufe lo puedo que hacer yo No lo puedo enchufar a ningún lado Vamos a ver dónde ponemos el enchufito Vamos a ver dónde ponemos el enchufito El enchufito lo podemos poner aquí Mejor que me ponga esta pijamita Porque se viene la cal para encima mío La cal para encima mío Vamos a poner el enchufito Entonces en este lugar Serían tres pasos para el torno Uno, dos y tres Uy, otra vez ¿Pero qué debe vivir en la tarde? ¿De qué podemos hacer? Entonces mejor Vamos a poner el enchufito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ese sería? Una, dos y tres El que no sale mancha es Vamos a clavarlo acá Conviene más aquí Porque le queda más a nivel del más Lógico, vea ¡Qué lindo! ¿Qué pasa el que sigue? ¿Cómo está señora? Tome asiento ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha tratado la muela? Vamos a pasar el tornito Tome asiento Abra la boca señora ¿Vio que no lo debió señora? Vamos a poner la pastita Abra bien la boca señora Abra la boca Ahí está la pastita ¿Listo le dolió? En absoluta Mano de cera señora Bueno ya está listo Mañana pasa y le va a arreglar La del Pullman a la derecha Vaya saliendo señora Eso sí le voy a pedir por favor No vaya a comer Por favor garrapiñada Ni turrón de alicastre Porque se le puede partir la Vaya saliendo Hasta mañana señora Que le vaya bien Que pase el que sigue Soy yo doctor Digo que me saque este colmillo No no yo no le puedo sacar el colmillo No 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 le puedo sacar el colmillo Yo no no le voy a ir a ir a tres dentistas Ahí ninguno estaba Usted me saca este colmillo Le juro que iba a pasar algo No es que si le saco el colmillo Va a pasar algo Usted doctor no saca esto Le va a costar que a lo voy a tomar una decisión Que se va a arrepentir usted mismo Saca este colmillo Sí señor Yo le saco la muela Seguí me siento Seguí me siento Seguí me siento Seguí me siento Ya 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 pepe Abra la boca señora Abra la boca Este 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 Ay que me dolió A mi me dolió que me mardía Pero bárbaro que hace Dijo que no me iba a doler Y me duele Porque todavía no se la saque Cuando le saca este colmillo Pasa algo Si señor Yo se la he conseguido así Cuidito hombre Cuídense quietito Ay 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 Quietito Quietito que si no el ratoncito No le va a poner nada debajo de la almohada Abra la boquita ¿Qué va a hacer? Me voy a atalabrar esto Que carganta Es el supersónico este Que es muy rebeldica esa colmilla Se me pasó Se me pasó el dolor del colmillo Se me pasó el dolor del colmillo ¡Venga mañana doctor! ¡Venga mañana doctor! ¡Venga mañana! ¡Venga! ¡Cobárdico! Eso es lo que es usted ¡Un cobárdico! Que pasa el que sigue El que sigue soy yo Tome asiento y hágase una bochecito de agua de halibut Que el seguí Vio que prolijito quedó todo Miren el enchufito colocado Y el cable ¿Dónde está? ¿Qué cable? Usted no me habló de cable Usted me habló de un enchufe señor Escúcheme La cuenta del perretero Son once mil pesos ¡Ey! Once mil balazos Le voy a pegar ¡Mire! ¡Mire cómo me dejó la pared! Pero esta me la va a pagar ¡Me la va a pagar! ¡Me la va a pagar! Hola portero ¿Qué tal? Mal, su papá me sacó la muela La buena y por la mala Le fui a colocar un enchufe y se enojó Es que papá tiene mal genio Tengo que dar una mala noticia y no sé cómo decírsela ¿Qué mala noticia? Me bacharon el examen Me bacharon el examen Y lo peor es que la directora del colegio quiere hablar con él Cuando se lo diga me mata ¿Pero y por qué se lo van a decir? ¿A su papá lo conoce? No, pero ¿por qué? ¿Usted sería mi papá? Si no lo queme, no lo queme Usted me salvó por ti ¡Ay la muela que me saca me vale! ¡Ay no ve, no se puede dar confianza! ¡No se puede dar confianza! Buenos días, su señoría, mantantirulirulá ¿Señor? Mire, yo soy el hijo del alumno Eh, digo, el padre del hijo El hijo del padre El alumno es él y yo soy su padre ¿Entienden cómo es la situación? Al chico lo han bochado En una época fría como es esta del año, señor Le han brochado Le han bochado al pobre chico Un chico educadito como es él Que es incapaz de levantar el dedo meñisco Para tomar un vaso de agua Por eso yo le pregunto a usted ¿Qué es lo que han hecho con ese chico? ¿Y dónde están? Eso es lo que quisiera saber yo ¿Quiere decirme quién es y qué desea, señor? Sí, señora ¡Señorita! Así va San Moliere ¿Qué dijo? Es para morirse lo que le han dicho al pobre chico Es para morirse lo que le han dicho al pobre chico Es un chico educadito Y yo soy el padre y él es mi hijo Bueno, ¿y cuál es su apellido? Igual que el de mi hijo ¿Y él cómo se llama? Igual que su padre ¿Pero cuál es el apellido? Planta Baja de... Eh, quiero decirte como Carpi Él se llama Carpi Ah, así que usted es el señor Carpi No, no, yo no Yo a él lo tuve en segunda náusea ¿Pero cómo? ¿Él no es su primogénito? Yo no tengo primo Yo soy el padre y él es mi hijo de él Ay, bueno, bien, señor Concluyendo Lo llamé a llamar para decirle Que si su hijo sigue así va a ir a marcha Bueno, yo eso Ah, piense en su esposa Bueno, ¿qué esposa si el chico es soltero? Piensa en la madre de su hijo En la esposa suya De ustedes ¿Pero qué ustedes? ¿Qué esposas? ¿Pero acaso usted no es casado? ¡Oh, qué horror! Uy, cheme, ¿qué le voy a hacer? ¡Cállese la boca! Usted debe ser un hombre de vida licenciosa Un destructor de hogares Y con razón Su hijo no estudia ¡Claro! ¡Cállese la boca! ¡No me explique nada! Ya veo el caso patético Al pobre muchacho se le ha formado un trauma Por eso no se aplica ¡Claro! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¿Ahora terminemos la situación indícula? ¿Qué comió hoy usted? ¡Eso es lo que le pregunto yo! ¿Qué comió hoy? ¡So far y autoparlante! ¡Oye encima me insulta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero esto no va a quedar así! ¡Esto se va a enterar! ¡El consejo directivo! ¿Pero qué tiene que ver la afa ahora con todo esto? ¡Oh! ¡Ay, basta! ¡Retírese inmediatamente! Ya va a tener noticias mías ¡Ya me informan! Permiso Es suyo, pa' no se puede dar confianza. No se puede dar confianza. Vamos, no se puede dar confianza. ¿Hola? Comuníqueme con el Ministerio de Educación. Pero esto no va a quedar así, ¿eh? Confianza, no se puede dar confianza. Encima que me dice de todo, no me deja abrir la boca. ¿Por qué no se puede dar confianza? A ver si la embarramos del todo. ¿A qué me importa? ¿Eh? ¿Señor? ¿El señor Carpi vive aquí? Efectivamente. Entrando planta baja a la izquierda. Saliendo planta baja a la derecha. Eh, este... ¿para qué era? Soy inspector del Ministerio de Educación. Necesito hablar con él. Un momentito que lo llamo. Bien. Salga esa mano teurícite. Digo yo, perdona la molestia. Seré curioso, ¿ok? ¿Hay algún día acá? Vea, entre nosotros si no comente nada. Pero parece que ese tipo... ...ofendió a la directora del colegio donde estudia el hijo. Le llamó charleta. Y encima le creó un trauma al hijo. Y está a punto de arruinarle la carrera. ¿Qué me dice? Usted parecía tan calladito. Dios, esas... esas caras así de mosquita muerta a veces son las peores. Son las peores. ¿El señor me buscaba? Efectivamente. La directora del colegio me contó de la entrevista que sostuvo con usted. Y de la vida licenciosa que lleva. ¿Directora? ¿Qué directora? ¿Cómo qué directora? Supongo que ahora no va a negar que usted estuvo allí. ¿Yo? Sí, señor. No te enojes, papá. Yo te voy a explicar. Y me bocharon en el examen y querían hablar con vos. Entonces yo le conté al portero y eso... ¡¿El portero?! ¡Eh, usted! ¡Venga para aquí! ¡Sí, a usted! Me parece que usted se confunde con otro porque yo no sé... Me voy a dar su merecido. ¡Escúcheme! ¡Suélteme! 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 ¡Suélteme o soy capaz de hacer un desastre! ¡El desastre! ¡Ya lo hizo! ¡Le voy a tornear la cabeza para ver qué tiene debajo de ese flequillo! ¡Dificúltrico porque no hay enchufes! ¡Vamos! ¡Perdónalo por esta vez, papá! ¡Perdónalo por esta vez, papá! ¡Perdónalo! ¡Fuera de mi vista! Ya esta bien? ¡Sí, está bien! Pásase. ¡Ya voy a la misión! ¡No lo quiero ver más! Sí, sí, sí. ¡Anda esa caliente de ajo anda! ¡Fuera! Vos, ven ya para adentro, ¡vamos! ¡Adentro que ya vamos a hablar! Muy lindo. ¡No se puede dar confianza, no se puede dar confianza! ¡Fárase! El Hombre de Buenos Aires Señoras y señores, buenas noches Una vez más ha llegado el momento de traer ante ustedes la figura del Hombre de Buenos Aires Se trata hoy de un pintoresco personaje seguramente muy conocido por todos ustedes Va a ser su entrada ya y como siempre lo recibiremos con un fuerte aplauso ¡Adelante señores! ¿Podría decirle al público de qué se ocupa? Bueno, yo soy especialista, señores, en el manejo del cabello, remolinos y sus anéxicos En una palabra, usted es penujero Sí, señor, y no le ha mentido Dígame, ¿usted tiene penuquería aquí en la capital? Sí, señor, en la calle Cabello ¿Siempre trabajó allí, señor? No, no, antes estábamos en la calle Carlos Calvo Pero ahí en Carlos Calvo, la verdad, que nos moríamos de hambre, ¿no? Esa es la verdad Señor, ¿usted cómo es peluquero? ¿Le corta la americana, la romana? No, no, yo a mujeres no le corto, todo hombre solamente Señor, ¿hubo algún peluquero en su familia? ¿Cómo se decidió por esto? Bueno, mi bisabuelo era peluquero en el Vaticano, señor ¿Peluquero en el Vaticano? Sí, señor, pelaba papas ¿Qué tal, caballero? Usted que está en su peluquería, ¿cómo nota el trabajo? ¿Abunda el trabajo en la peluquería? ¿Quiere que le diga la verdad? Lo único que abunda es el pelo de la gente que viene que se corta cada seis meses, esa es la verdad, ¿no? Así que la gente es remisa No, remis no, vienen a pie, porque toda la gente es del barrio, ¿sabes? No, verdad, señor Perdón, señor, digo que son remisos que vienen de vez en cuando Ah, sí, señor, sí, señor Mire, el otro día vino uno que tenía tanto pelo que le tuve que convidar con un cigarrillo, señor, con eso le digo todo ¿Y cigarrillo para qué? Para saber de qué lado tenía la cara, señor No sabía nada, hermano Y una cosa, señor, ¿usted qué hace con todo ese cabello que corta, con todo el pelo que corta? Bueno, mire, eso precisamente me lo preguntó un señor que vino una vez, ¿no? Y me dice, ¿qué hace usted con el cabello? Lógica, una pregunta lógica Sí, yo lo tiro, la verdad, le digo, no lo tire, me dice, no, hombre, no, morocho, no lo tire Yo le puedo pagar, dice, 20 pesos por kilo, el pelo, me dice ¿20 pesos por kilo? 20 pesos por kilo ¿Y usted se lo guardó? Sí, sí, yo lo guardé, ¿no? Al tiempo vino el tiempo, yo llené cuatro piezas de pelo ¿No me va a decir que no vino más el hombre? No, no, vino, el hombre vino ¿Y? Y me dice, ¿y cómo está el asunto? Le digo, bien, están todas las piezas llenadas Hay unos 4.000 kilos de pelo ¿4.000 kilos? 4.000 kilos ¿Lo compró todo, señor? No lo compró nada, el hombre vio que se lo mezclé todo El hombre me dice, no, querido, yo le dije, pelirrojo con pelirrojo, rubio con rubio, morocho con moro Ya arruiné la arruiné Dígame, usted que es una persona especialista en esto, supongo Sabe que yo tengo un problema, lo voy a consultar con usted Sí, señor Un problema con el pelo, señor, se me cae mucho La caída del cabello, usted no sabe un buen remedio, algo Bueno, yo tengo una poesía infalíblica, pero le sale un poco costoso, ¿no? Ah, no importa, señor, diga nomás, ¿de qué se trata? Mire, usted toma un frasco, un frasco de alcohol tiene que ser ¿De alcohol? Un frasco de alcohol, lo limpia bien, lo seca bien Cosa que no quede ningún rastro de alcohol Ningún rastrigio, ningún rastrigio Una vez que está bien seco, lo llena de alcohol hasta la mitad del frasco, ¿no? ¿Entiendes cómo lo hacemos? Le agrega unas gotas de vinagre, unas gotas de limón dulce, ¿eh? Que se ha cruzado con azúcar de esa cuadrita, ¿no? Lo agita bien, y a eso, todo eso le agrega un poco de ácido mentálico Y un poco de... para entre nosotros No gaste plata, la caída del pelo no la para nadie Entre nosotros, eso es lo único que le puedo decir Señor, diga otra cosa, usted además de cortar el cabello, ¿afeita la peluquería? Sí, esa es mi especialidad, señor, esa es mi especialidad Así que afeita también Sí, señor ¿Y qué tal, le tomaron algún examen previo para que usted se decidiría a afectar? Sí, sí, a mí me dan el examen de navaja, señor ¿Y qué tal, lo aprobó el de navaja? Mire, raspando lo aprobé Usted, señor, afeita... Dos, tres, cuatro... Tranquilícese, señor Ustedes pueden afeitar cinco, seis, siete, diez personas Es una cosa, ¿no les tiembla el pulso? Sí, sí, a veces sí, a veces no, pero casi siempre sí, ¿no? La verdad que sí Pero nosotros tenemos una norma en la casa, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un cortecito, ¿no? Con la navaja a un cliente Y le pagamos un peso por cada cortecito que le hacemos Un peso por cada corte, señor Pero eso es una insignificancia No hay insignificancia, el otro día se fue uno con ochenta pesos monedas Usted afeita, corta el cabello ¿Qué otras cosas en la peluquería, señor? Bueno, masajes, bauses, inhalaciones, momentos... No, un poco más Y digo yo una cosa, ¿no hacen manos? Y cuando no está el cliente hace una bonita truco, siempre le damos, ¿no? No, señor, me refería a otra cosa Pero no importa, llegamos adelante Usted es una persona que es peruquero Lo visita gente, ve mucha clase de gente ¿No tiene alguna anécdota, señor? ¿Algún hecho curioso? ¿Algo digno de contarle a los señores telespectadores? Diacéntrica, ¿no? La verdad ¿Se anima a contar alguna? Bueno, al principio me va a dar vergüenza Después voy a agarrar confianza, ¿no? Anímese, señor, y cuéntela nomás Bueno, esto era bastante tiempo Bastante tiempo porque había mucho trabajo en la casa, ¿no? Había mucho trabajo, tal vez así, que no había revista arriba de la mesa, ¿no? Oigo, ¿qué pasa el que sigue? Viene un señor bastante petizo, ¿no? Bastante petizo, se acerca Deja el caras y careta arriba de la mesa Pasa, se sienta ¿Cara sin careta? Cara sin careta, el último número Se sienta aquí, ve Le digo, señor, ¿de qué se va a servir? Me dice pelo y barba Me miro en el espejo, digo, ¿será posible que todos vengan por lo mismo? Bueno, está bien Lógico Corto el pelo, todo tranquilo, sereno Le muestro con el espejo la nuca, que se mire Digo, ¿qué tal, señor? ¿Está bien? ¿Cortito? ¿Bien? Si lo quieren más largo, avíseme No, no, avísseme, está macanudo, macanudo Bueno, macanudo Tiro un poco el respaldrico para el afeite Brocha, jabón, una vaca, listo Brocha, jabón, listo Lógico, eran las dos pasadas No, eran las cuatro y media Me refiero a las cuatro y media Ah, pero la hora no interesa en este caso Bueno, el hombre yo lo veía que se miraba mucho al espejo Bueno, ya sabes qué destino, ¿no? Ese hombre Y se miraba y se miraba Termino, le digo, listo, señor Bueno, macanudo El hombre pasa es que quedó chocho consigo mismo Porque me dio una propina que daba calambre, ¿no? El hombre Se paró, se cuadró, media vuelta a su propio estalón Y salió como una saétrica de 220 voltricos, ¿no? A estribur Bueno, no dijimos Vaya, ya sabes qué destino ese hombre Cómo se miraba al espejo Qué personalidad tendría Bajo ese cerebrico El destino es a veces un poquito mafioso, ¿eh? Me hay que afeitar al gordito, me hay que afeitarlo La anécdota, señor Estamos esperando que nos cuente la anécdota Esa es la anécdota Pero como esa es la anécdota Esa, ¿qué quiere? Que deje la clientela y vaya a perseguirlo al hombre A ver dónde va, ¿no? ¿Qué quiere decir el hombre? Bueno, mejor pasemos otra cosa Sigamos con lo nuestro Vamos a tocar un poco, señores Su vida sentimental un poquito ¿Usted es soltero? Bueno, yo soy como las ofertas, ¿ah? ¿Cómo como las ofertas? Por pocos días solamente Ah, así que pronto piensa casarse Sí, señor ¿Y con quién, seré curioso? Con una mujer, señor Eso es lógico Todo el mundo se casa con una mujer Nómbreme a alguien que se haya casado con un hombre Mi hermanita Una cosa, señor ¿Cómo se llama? Mi hermanita se llama Norma No, no, no Su hermanita no Su futura esposa, ¿cómo se llama? Ah, Petreca, señor Petreca ¿Y qué tal, señores? ¿Piense a casarse pronto ya? Supongo que tendrán dónde ir a vivir, ¿verdad? En eso estamos Ayer estuvimos mirando departamentos, ¿no? Vimos una, pero me quedaba un poco chico de hombro el departamento Es una cosa, señor Una pregunta La última pregunta de la serie que se me quedó en el tintero Usted es una persona que pronto va a casarse Sí, señor Supongo que pronto será papá Sí, señor Y una cosa ¿Atiende niños en su peruquería? Bueno, de eso se ocupa la sesión infantil, señor Caramba, qué lástima ¿Y quién se ocupa de esa sección? Un servidor, señor Bueno, entonces a usted le pregunto, señor ¿Qué tal se portan los chicos? ¿Bien? Muy bien ¿Qué traen problemas? A veces traen problemáticas Digo, como si en el otro día yo estaba postádico Y entra un señor con un nene, ¿no? Entra un señor con un nene Se sienta Pasa el primero Pasa el señor Corte pelo Corto pelo Termina, me dice Bueno Dice, ahora yo voy a comprar cigarrillos Mientras tanto le corta el pelo al nene Lógico Más cánudo Pasa, nenito Lo siento Le corto el pelo Una vez que termino de cortar Le digo Bueno, nenito Quédate tranquilo hasta que venga tu papito Muy bien hecho, señor ¿Qué papito? Me dice el nene ¿Qué papito? ¿Cómo no es tu papito? No Dice, yo estaba en la esquina parado Vino el señor y me dice Nene, vamos a cortarnos el pelo Gracias a la peluquería ¿Ya viste, Pablo? ¡Mé! ¿Qué me dice usted? Fue el flequillo de bala ¡Mé!